Hay algo que me intriga de José La Luz. Todo lo que él propone tiene que ser electrónico. Botón de pánico, electrónico. Tal cosa, electrónico. Y en esa misma línea está proponiendo la existencia de una especie de carnet de buena conducta social o un documento que avale que socialmente usted es una persona que tiene un accionar civilizado. Esto, para quien lo vea de manera superficial y no lo analice a profundidad, es algo simplemente aterrador. Es algo simplemente inhumano. Es un atentado directo contra la libertad individual. Primero, porque José La Luz con esto lo que plantea es tener a mano un mecanismo para separar las personas que supuestamente tienen un comportamiento arbitrario, nocivo y que compromete la integridad y la seguridad de los demás. Separar a ese tipo de personas de la gente que socialmente, que a nivel de civilismo se comporta correctamente. Y ahí tenemos el primer problema cuando se habla de separación de los que son malos de los que son buenos. Y ese primer problema viene porque resulta que quien va a determinar que tú te comportas bien es el gobierno. No hay forma humana, ni aquí ni en cualquier país del mundo, en la que semejante cosa no se traduzca en un elemento coercitivo por parte del Estado. En un contexto así, será a mediano plazo imposible criticar a un gobierno en cuanto a una medida económica o social, porque será, digamos, muy susceptible de utilizar ese mecanismo que él plantea como identificación de quién es bueno y quién es malo en la sociedad para amedrentar a esa persona y tratar de neutralizarla, de diezmarla, de someterla. Pero lo peor de todo esto es que ya el ser humano cuenta con un mecanismo para regular ese tipo de cosas. Ya el individuo en su vida en sociedad tiene en sus manos el poder para decidir él cercar y cerrarle las puertas a otra persona. No es lo mismo. No es lo mismo que el gobierno decida hacer eso arbitrariamente a que tú como individuo en tu interacción con los demás determines tomar esa decisión. Y ese mecanismo que es muy básico, muy simple, pero el más efectivo no es más que la reputación personal. La reputación que una persona va forjando en torno a sí mismo sobre la base de su comportamiento y la percepción que crea en los demás no solo es el mecanismo más efectivo, sino que es también el más democrático porque pone directamente en las manos de las personas la decisión de en quién confiar, a quién dejar entrar en su casa, con quién hacer un negocio, etcétera, etcétera. Si yo me comporto mal, si yo defraudo la confianza que puso en mí un amigo o un familiar o incluso apenas un conocido, si yo defraudo eso, esa persona tiene todo el derecho del mundo a salir por ahí, a advertirle a sus amigos y gente de confianza que no haga negocio conmigo. Y pongo este ejemplo porque esa práctica es muy cotidiana y desmonta de inmediato la necesidad de semejante mecanismo que es el equivalente a lo que en China llamamos el crédito social, algo que en aquel país, en el gigante asiático, ha creado 400 millones de personas pobres porque es gente que socialmente hablando no tiene acceso a lo que sí tiene acceso toda aquella persona que el gobierno entiende que se comporta bien, que el gobierno entiende que hace las cosas correctas. Y aquí yo me voy a detener en dos palabras, gobierno y Estado. Gobierno-Estado porque la gente asume que el gobierno es una especie de ente autónomo, por igual el Estado, que actúa de manera fría y calculada. No, señores. El gobierno y el Estado son básicamente un grupo de personas, un grupo de individuos que también toman decisiones y que lo único que separa las decisiones que toman ellos de las que tomas tú es que básicamente las de ellos inciden en la totalidad de una población. Son seres humanos. Y así como tú te sientes que tienes poder cuando tienes un grupo de personas bajo tu mando, un grupo de 10, 5 en tu empresa, imagina que aquellos que tienen bajo su designio o sus designios millones de personas, pues también se sienten con poder. Y si nosotros le damos el poder a ellos de determinar quiénes se comportan bien y quién es mal y en función de eso negar accesos, pues entonces estaremos poniendo nosotros en manos del gobierno la llave para abrir la puerta a una gran dictadura, a un gran régimen totalitario, luego cerrar eso y botar esa bendita llave al fondo del mar. Eso es lo que viene inmediatamente después, se acepte semejante propuesta de José La Luz. No me asombra que emane de él, él que es una persona que llama debate, y esto no lo digo por lo de Agustín Laje, porque esto es un quehacer normal en él. Él apuesta a hablar, imponerse y no dejar hablar al otro. Es una actitud totalmente autoritaria. Así pues, que él proponga eso no me sorprende, porque es algo cónsono a su naturaleza. Imponer en este caso quién es bueno y quién es malo. Cuando ya las sociedades cuentan con ese mecanismo desde su formación misma, fulano no es de fiar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo es? Bueno, pues esa persona no es de fiar, porque le quedó mal a fulano y fulano regó eso. Fulano regó que él es una persona totalmente hipócrita, es mentirosa, no cumple. Esa es la mejor manera de precisar si tú mereces o no la confianza de los demás. Y naturalmente, es eso lo que te va a abrir más puertas. Dicen por ahí, hay un refrán que dice, es muy importante abrir puertas, pero más importante mantenerlas abiertas. Y hace alusión a que las personas se ganan tu confianza para que le des una oportunidad, pero inmediatamente tienen esa oportunidad, lo que hacen es que pretenden traicionarte. Y tú los descubres en el proceso y terminas entonces cerrando esa puerta. Las sociedades no necesitan, al menos no las occidentales, no necesitan semejante tipo de mecanismos, José Laluz. Entonces, ese carnet, lo que hay que hacer, o ese dispositivo, puede ser electrónico, lo que hay que hacer es imprimir un solo ejemplar e ir a cualquier monumento que represente la libertad aquí en República Dominicana o en cualquier parte del mundo y quemarlo, rociarle gasolina y prenderle fuego, porque la existencia de eso es una amenaza a la libertad individual, es una amenaza a la democracia. No es inteligente que después de llegar a este camino, de transitar todo esto para llegar a, digamos, a un punto en el cual ejercemos nuestra libertad, crear eso, ceder, ¿no?, y poner eso en manos de los gobiernos. ¡Gracias!